Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal de Filósofo777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de María Corina Machado señoras y señores, la nueva candidata que le va a dar una bateada a Nicolás Maduro si se deja, en el sentido de que van a tratar de impedir, aun a pesar del levantamiento de sanciones van a tratar de impedir que María Corina quede habilitada ahora nos toca la presión de calle, hay que esperar que salgan los resultados totales recuerden que ya con el 26% María Corina ya había más de 500 y pico mil votos solo con el 26% de totalización la exdiputada María Corina Machado ha sido legitimada con más de 500 mil votos como la nueva e indiscutible líder de la oposición de Venezuela un podio que estrena con una inhabilitación a cuestas que le impide competir en las presidenciales del 2024 algo que no le ha hecho dudar ni un segundo en su carrera para sacar al chavismo del poder con la promesa de llegar hasta el final esta ingeniera industrial de 56 años convenció al país de que su inhabilitación dictada por la Contraloría hasta el año 2030 no será impedimento para luchar por unas elecciones libres, competitivas y transparentes el próximo año cuando espera sacar al bobo de Cúcuta Nicolás Maduro Moros el criminal colombiano que regenta el Palacio Presidencial gracias a la colaboración de las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Burribarianas y de muchos vendepatrias que lo tienen allí aunque el camino que plantea para derribar los obstáculos no es del todo claro todavía como dijo el mortadelo todavía bueno, ese todavía lo vamos a aplicar nosotros también hoy ha recibido un diáfano respaldo del 93.13% en las urnas en las que multiplicó la cantidad de votos recibidos la última vez que se midió en una elección primaria del 2012 cuando obtuvo 3.81% de los apoyos ella es una mujer radical contra el gobierno al que tilda de dictadura María Corina Machado ha sufrido durante años las bulas del chavismo cuyos dirigentes la tildan de loca, de sayona, de traidor a la patria razón por la cual la expulsaron en el 2014 del Parlamento luego de haber hablado como embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos donde denunció en su momento la represión del régimen criminal gubernamental a las protestas de aquel entonces al año siguiente las instituciones hicieron caer sobre ella dos medidas que pretendieron sacarla del terreno político una de ellas la prohibición de salida del país que lleva ocho años vigente sin estar juzgada por ningún delito y la segunda una inhabilitación administrativa que le impedía ocupar cargos públicos de elección popular durante un año aunque la Contraloría comunicó el pasado julio que su veto va a durar hasta el 2030 lo curioso es que la supuesta inhabilitación la segunda se la hicieron en el 2015 y las causas de la inhabilitación de los eventos del 2015 tenían que ver con acusaciones de ella apoyando al gobierno interino de Juan Guaidó que llegó hasta el 2019 que ella estuvo apoyando la solicitud de CristalEx en la demanda contra Cirgo algo que ocurrió en el 2021 que ella estaba apoyando la demanda de los bonos 2020 que ocurrieron en el 2020 cosa como esta que dejaron en la máquina del tiempo la gente de la Contraloría agarraron los periódicos leyeron el pasado y basado en lo que iba a ser en el futuro le aplicaron una inhabilitación desde el 2015 hasta el 2030 por hechos que no habían sucedido que estupidez así prácticamente la última década de la ex diputada ha consistido en un recorrido incesante por cada pueblo de Venezuela en lo que fue sumando adeptos a cuentagotas hasta convertirse en el fenómeno electoral del día de hoy el encierro al que la condenaron terminó de fortalecerla ahora bien el pedigrí del líder indiscutible de la oposición le fue más esquivo en cuanto a popularidad pasó años detrás de otros nombres como el de el alacrán Enrique Capriles Radonsky el traidor y fariseo de Leopoldo López y la raticida de Juan Guaidó los mismos que hoy son aborrecidos por la oposición o el antichavismo de base que ve que he machado a una mujer muy coherente por haberse negado siempre a negociar con el gobierno ella ha dicho solamente me voy a sentarme a negociar es la manera en que ellos se vayan a ir de resto no hay nada que negociar ese mismo ímpetu fue el que la llevó en el 2012 a interrumpir a Hugo Chávez el sambo de sabanita hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá durante su discurso de casi nueve horas ante los diputados y machado increpó al líder popular socialista porque el tipo si tenía bastante verborrea al grito de expropiar es robar una consigna con la que ella ganó notoriedad pero no ganó apoyos en su momento en su momento como lo he dicho varias veces es la única mujer que se paró y le dijo ladrón en cadena nacional delante de embajadores de representantes de otros gobiernos de diputados y usted diputada me está diciendo ladrón y le dijo señor presidente expropiar es robar me está diciendo ladrón si aquí no hubiera libertad de expresión yo la metería para esa por faltar el respeto al presidente no le estoy faltando el respeto al presidente sino que expropiar es robar y eso a mí me robó el corazón cuando esta mujer hizo eso una mujer infatigable esta mujer política promovió protestas antiguarnamentales cada año desde el 2013 hasta el 2019 donde se quedó tranquila para esperar a ver que era lo que iba a hacer Juan Guizó y lo que hizo Juan Guizó fue hacer un guiso y llevase los reales un sexenio en el que aparecía que mermaban los pocos simpatizantes con que contaba a los que le pidió en el 2018 salir a las calles a pedir la renuncia de Nicolás Maduro justo cuando el mandatario usurpador fue reelegido haciendo trampa con la más baja participación en ese tipo de comicios y elecciones donde Capriles mandó a la gente para la casa a darle a las cacerolas porque él sí va a sacarlo con el tribunal internacional y esta es la fecha y no ha llevado la carpeta todavía 10 años después de fracasar con su oferta de un capitalismo popular para Venezuela esta mujer liberal que recibió varias fracturas y golpes físicamente por las barrioteras disfrazadas de diputadas allá en el hemiciclo se ganó la confianza de los ciudadanos con un plan de privatizaciones masivas que incluye privatizar a la empresa petrolera Venezuela porque la gente está entendiendo que PDVSA tiene que producir y no gastos sino ingresos nuestra principal fuente de riqueza del país a su modo de ver es urgente reducir el tamaño del gobierno y la intervención del estado en asuntos privados para generar un big bang económico que termine de sacar a la nación sudamericana del atraso en el que se encuentra luego de 8 años de contracción financiera si bien los indicadores empezaron a mejorar levemente en el 2021 hoy en día María Corina Machado se está ubicando en la cima del ecosistema opositor dividido en tantas fracciones que es imposible cuantificarlas por lo que deberá entre sus primeros retos reunir tantos apoyos como pueda para blindar su candidatura que será posible solo a través de una negociación con el usurpador y criminal Nicolás Maduro y con su régimen bueno como les digo bravo por esta mujer la nueva líder y su desafío pendiente que en unas horas les voy a traer información de que es lo que vamos a hacer los nuevos pasos a seguir ok me despido un abrazo rompe costillas si todavía no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y no olvides visitar autodidactasmillonarios.com y déjame tu comentario qué piensas tú de cómo será este nuevo comienzo con María Corina Machado hasta la próxima gracias